Muy buenas gente del canal secundario, bienvenidos a una nueva serie, al último bloque que vamos a hacer antes del esperado mega bloque extensible que vamos a empezar el 13 de diciembre Como veis aquí vamos a jugar Rissin Rubi, un bloque, una ROM de Rubi Zafiro, Rubio Mega Zafiro Alpha, con muchísima más dificultad Tenemos 20 vidas y si pierdo esas 20 vidas, cada vida que tenga en negativo se sumará una hora más al extensible que empezaremos el 13 de diciembre Cojan asiento y disfruten de una de las mejores series que vamos a hacer en todo el año en Twitch porque aparte perdí dos veces ya esta serie, perdí dos veces este bloque Y los perros de Twitch tienen que liarla siempre, venga vamos para allá, vamos para allá perros, vamos perros Me llamo Bedul pero todo el mundo me llama profesora Bedul y aquí tiene su Pokémon Estos son, chicos tenemos muchas cuentas pendientes aquí, eh, muchas cuentas pendientes aquí, eh, chicos, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo perfecto aquí, no podemos fallar No podemos fallar Vamos Perdimos dos veces este juego, eh Krauser, el que estoy jugando ahora mismo Llegar a encontrarme esto, grande, jofu Ey, ¿por qué no me vas a saltar la intro? ¿No me va al mando o qué? ¿Cómo? Sabes el dicho, no hay dos sin tres, mucha suerte ¿Qué starter estáis eligiendo en la votación? Ruleta Eres un chico o una chica Eh, toca ser Pachi, ¿verdad? Toca ser Pachi Gente, como tires ruleta Bueno, verdaderamente Los tres me sirven para Petra, ¿no? Porque Torchic ya será un Combustion, yo creo, con doble patada Mudkit obviamente va volando Y Tricot irá bien también O sea, creo que los tres me sirven, eh Lo bueno que aquí, chicos, puede salir con la oculta O sea, si nos toca Torchic con impulso, vamos volando Pues ruleta, dale Claro, vosotros, da, ruleta Tuturú Remake de Head Goal completo con postgame, ¿para cuándo? Creo que nunca, la verdad Ya sacaron remake de segunda No creo que lo vuelvan a sacar Ay, gente Bienvenidos Pachi, si te toca Treco, me das el mote Bueno, aquí os estáis pidiendo mote Antes de nada, chicos Y ya sabéis que esto va Por el que primero lo ponga cuando yo pregunte Yo, eh, ¿quién? Vale Eh, Vcf Vcf Los tres iniciales son buenos Los tres iniciales son... Sí, yo creo que es el mejor trío de iniciales de la historia de Pokémon Esta canción, tío Esta canción de la nostalgia buena que me da Me pone triste, tío Me pone triste este tema, tío Os lo prometo que me pone triste Qué pedazo de tema, tío Ay Cuando éramos todos felices, chicos La Mega de Tricos, dragón Sí, efectivamente Es planta dragón ¿Ves, Pachi? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? La verdad que sí Tú no tienes cuarto, mamá No sé dónde vas a dormir Pero bueno, es espectacular Creo que la última... O sea Hasta Lola Las casas de... No Ni en la Lola Hasta Galar Las casas de los protagonistas La madre no tenía cuarto ni nada ¿Qué diferencia hay entre Risen Rubí y Rubí Omega? Pues dificultad O sea, este juego es muy difícil Todos los líderes tienen seis Pokémon Dificultad aumentada Más Pokémon salvajes Si en Japón duermen en el suelo, ¿no? Hombre, sí, pero tendrán cuarto, ¿no? No duermen en el suelo al lado de la cocina En Alola sí tiene, pero no puedes entrar, creo Ah, porque está Kukui, ¿no? ¿Te basta el Rangan Ban? ¡Wow! ¡Qué va! El Rangan Ban me di por vencido Es un... Eso hay que estar mal de la cabeza Para pasarte ese juego Nos pasamos hace nada De hecho, antes de ayer El Radical Red, por fin Con 250 muertes o así Las madres vivían en la... A ver Ese comentario puede parecer machistada Pero es verdad Antes es lo que había Antes había mucha machistada Sí, es verdad Pero en fácil, ¿eh? ¿El qué? ¿El Radical Red? Sí, hombre Me lo pasé en Hardcore, perros Padre ausente y madre sin cuarto propio Demasiado bien sale el protagonista Pero en fácil, ¿eh? Que Hardcore es muy simple No lo entiendo Vale, venga Entonces, ruleta, chicos De iniciales Sois unas ratas, tío Ojalá me toque Torchic con impulso, ¿eh? Ojalá me toque Torchic con impulso, tío Os lo merecéis por ratitas Vale, tengo que ir con Aura ahora, ¿no? Gente, lo siento Me voy a ver a mi querido Barça Pachi Visca el Barça Chao, Nerea Espero, de verdad O sea, digo Lo siento Aura en mi ROM No tiene las tetas que tiene la de Fola Lo siento Lo siento, chicos Lo siento Ay, Aura No te había visto bien Ah, ya Eres Pachi Te acabas de mudar Eh, yo me llamo Aura Encantada Yo sueño con hacerme amiga De miles de Pokémon De todo el mundo Mi padre El profesor Avedul Me ha hablado de ti He pensado que podríamos hacernos amigos O sea, que... Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Pachi Ahí va Se me había olvidado Tenía que ir a ayudar a mi padre A atrapar Pokémon salvajes Nos vemos luego, Pachi Venga, chao Hije de Aura Hije de la vecina O el de la madre Nico literal es el que perdona Murió en la cruz Vale, chicos Vamos a por el inicial Que queréis ruleta, ¿no? Gente, es una captura por ruta ¿Vale? No son dos Porque este juego No es tan difícil Voy a soltar un facto Maya Aura No, no, no Es que Protagonistas Iniciales Legendarios Todo de tercera generación Es mejor Gente Ruleta Se viene Ruletita Ruleta personalizada A mí Maya Me ponía más En este chat No cabe un degenerado más Mood Keep Y Torchic Gente Primera Y espero que última Ruleta De Pokémon Rising Ruby Noodlock El inicial Que vamos a elegir Y que no va a morir En todo el bloque Es Vamos ¡Olé! Para Petra Vale Bueno, a ver Prefería Torchic La verdad Pero Trico Es muy bueno Salió el peor de los tres No 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 Verdaderamente El peor para un bloque Es Mood Keep Porque tiene un por cuatro Después Trico no tiene por cuatro O sea, Exceptale No tiene por cuatro Hasta que es mega Pero Mood Keep Tiene un por cuatro Muy pronto Entonces Bueno Bien Ok Vamos con Trico Vámonos ¿Quién quiere ser el inicial? ¡Carlo! Bueno, a ver cómo nos salió Y todo eso Y a ver si tiene la oculta Cuidado Antonio está emperrado Con cuatro horas Tío Está emperrado Con cuatro horas De muerte negativa Tío Qué espectáculo De verdad Muchas gracias Antonio Perro Es que es lo normal Oye chicos A ver A ver Una cosa Intenté Intenté pasarme este bloque Con cuarenta vidas Perdí antes Perdí antes Perdí antes de la última medalla Podéis entender Podéis entender Que va a ser muy complicado Ya Que sí Que poco os queda Para tener los emotes Ya Te has puesto 20 días Es raro Que me salga La carta X Del evento De Pokémon Como es raro No entiendo En cada momento La dificultad De este bloque Pues por ejemplo Petra ya tiene un equipo De seis Para que te hagas una idea Equipos competitivos Tienen Los team villanos Tienen equipos Muy chungos Y bueno Y eso Todos los líderes Tienen seis Pokémon Por ejemplo Es que No sé Que me estás preguntando Sir Chamoy Me salieron Los dos primeros sobres Pregunto O sea No hay ninguna Carta X En este evento O sea La de Venus No es X Es full art Es arte O sea Arte alternativa No le hagas caso Que ha puesto Isimo Ah Y era para Carlo ¿Verdad? El perro de Carlo Hola Viva España Grande Goski Grande Antonio Si pierdes Contra Petra Ya cuenta las muertes Si claro Claro Cuenta las muertes Ya chicos Contra Petra Obvio A ver si nos da tiempo Hacer a Petra hoy Yo creo que si Yo creo que si Cuando toque Contra Alana Candela O el Team Magma En general Va a estar graciosa La cosa con Trico Hombre Habrá que cambiar Las cosas y tal Por eso Antonio Gracias por los bits Muchas gracias Vale a ver si nos sale Con lo oculta Trico Liviano Buena en defensa Mala en defensa Especial Y nos trae Valla Aranja Con Liviano Si la naturaleza Un poco Me Me la agarras Con la mano Es que sois bobos De verdad Es que sois bobitos Tío Chicos Siempre lo digo Cuando jugamos Pero los gráficos De este juego Son los mejores De Pokémon O sea Es que da gusto Ya solo verlo Vale No tengo Pokéballs Todavía ¿Verdad? Hay caramelos Después los tendré Que poner Sí No tengo Vale No cuentan No cuentan Ya es que En verdad Exceptile Podría tener Otra habilidad Oculta ¿Verdad? Porque Joder La de Blaziken Es increíble Impulso Es literalmente De las habilidades Más rotas del juego La de Swamper Es nado rápido Igual que la Mega ¿Cuál es la habilidad Oculta de Swamper? Si cuentan Javier ¿Con qué quieres Que los capture? Humedad Es que a Blaziken Aquí Se la mamaron Dándole impulso Tío La mejor habilidad De los tres Pero de calle De calle Que sí Que ya sabemos Todo perro Ah y tengo que poner A Tricon En la Jout Torchi con impulso Ya Ojalá me salga Torchi con impulso Swamper Es el más fachero Uy Estaría muy roto Porque es muy rápido Estaría muy roto Porque es muy rápido Pero que puede aprender Steptail Solo llové hojas Bueno y cometa Draco Creo Ya pero La humedad Es bastante mala Esmeralda Yo elegí a Mutt Y me salió Membro Gran información Perro Esta escena Está guapísima Del remake Mirad Es que este juego Es cine absoluto Es que este juego Es cine absoluto Macho Este cambio de cámara Así Para el lado Es espectacular Es que este juego Es espectacular Este combate No cuenta No cuenta ¿Me oís? ¿Cómo va a contar? Que no me dieron La Pokédex Y tendrá impulso Él ¿no? Va a tener impulso No No tiene impulso Le salió Si lo oculta Ella Y no me hace Ascuas Estamos salvando Arañazo Congela Ahora es cuando Dicéis Pachi Es muy fácil El juego Súmate Seis horas Por cada muerte Negat Os meto Una Chaval Según yo Desde el zigzag Un cual Vale Cuenta este combate Tengo una ruleta De pseudos Por ganarlo ¿Vale? ¿Os cunde o qué? Ratas Ojo Dos niveles Ya Ataquito rápido Volando Vale Hoy Aura No te había visto Bien El tema es Rising Rubí Nudelok Vale Level Level cap De Petra Level cap De Petra Es 16 Nivel 16 Vale Level cap De Petra Hay que tener cuidado Con eso Al 10 Está mal Esa guía Si ya queréis Que pierda De normal En este Loque Va a ser Una barbaridad Porque claro Si pierdo Tengo más horas Del extensible Pachi Hacemos ruleta De pseudos Pero por cada Muerte negativa Te sumas Cuatro horas Que no No voy a sumar Cuatro horas Que no Ay dormí poco Esta noche No te vamos a decir Ni p... Ya no me vais a ayudar Absolutamente nada Pero si ya nunca Me ayudáis casi Me ayudan Dos o tres Del chat No dormí Seis horas Esta noche Dormí poquito Que cabezón Tiene Serval es este Que cabezón Tiene Eso Avedul Ah Serval es el de cuarta Seis horas poco Es lo que duermo yo Todos los días Para mi Seis es poquito Yo tengo que dormir Yo suelo dormir Siete Siete y media Seis para mi es poquito Bueno dormir menos de seis Igual Cinco Cuarenta y cinco Cinco y media Falso En nada Te vamos a ayudar Y nos robas el mérito Yo soy ilegal Si me ayudáis Lo digo Vale Ahora cuentan Capturas Gente Ahora ¿Vale? Que son unas ratitas Ahora cuentan Me da algo Mi madre Antes de irme ¿Cómo estás Pachi? No me pareces muy informe Vale Pido un mote Para mote hay que esperar a que capture Voy a preguntar Pregunto En cuanto pregunte Quien lo quiere El primero que ponga yo Se lo lleva ¿Vale? A no ser mecenas Y gente que está aquí Mucho Y que dona mucho Que lo pueden pedir Un poco por adelantado Espera Pachi ¿Qué pasa? Estás perdido Profesor Abedul ¿Qué Pokémon tan bonito? Te lo ha dado el profesor Qué majo Se ve que ha salido tu padre Tienes mano con los Pokémon ¿Cómo pasa el tiempo? A pesar que ya tienes tu propio Pokémon Qué contento se va a poner tu padre Pero ten cuidado ¿Vale? Y pasa por casa cuando quieras Adelante cariño Atrápalos a todos Te va a dar un tortazo ¿Qué haces yendo al bosque? ¡Eres bobo! ¡Bumba! Bofetón También os digo Si eres un niño Y vives aquí Madre de Dios Mira Dos casas Dos casas Vagabundos ¿Por qué esta gente no tiene casa? ¿Por qué esto es el laboratorio? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué me da? Ah, no Vale Tu mejor amigo es un Yerfag ¡Chicos! Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta De la serie ¿Qué es? ¡Bue! A ver Bunelvin no es malo, ¿eh? Si nos viene con potencia ¿Qué? Por cierto, Antonio Muchas gracias, perro Si sale Metagro Soy yo Efectivamente Vale Ataque rápido No lo mato, ¿no? Nada, 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 nada ¿Vale? ¡Critico! No tiene potencia entonces, ¿no? Vale ¿Pokeball? Venga Venga, Bunelvin Captúrate y ya Te capturas y ya ¡Perfecto! ¿Quién quiere el mote del Bunelvin, gente? ¡Jorfu! Grande, Jorfu Vale Vale ¡Jorfu! Ok Llámale Jolie Ahora se lo cambio Que me tengo que meter caramelos Jolie Vale A ver, Jorfu Recogida Recogida ¡Oh! Nos puede venir bien, ¿eh? Y buena naturaleza Bueno en velocidad Malo en ataque especial Y con recogida Recogida Bunelvin Bueno, quiero mirar si es ¿Es la normal o es la oculta? Nah La oculta es potencia ya Bueno Eh, salió bien, coño O sea Bueno en velocidad Malo en ataque especial Bien malo Ay Me va Vais a Vais a decir Esto de todos, tío De todos A ver, voy a meterme caramelos Y a ponerle Jolie Al Al Bunelvin Un segundo, chicos Si pillas un Sabiel Me lo pido No me voy a acordar De todo, gente Si a veces no me acuerdo Ni del dragón de Nerea Ahora de repente Tengo un Sceptile, ¿no? Voy a ponernos al 8 A los dos ¡Uy! Jorfu tiene potencia, chicos No entiendo nada Rizo defensa Pues se lo voy a enseñar Por si acaso Para los primeros combates Y tal Nos puede servir Y 8 Ok Bien Vamos Mirad lo que nos salía Aunque bueno Para Petra No nos valía La verdad Salía Fletching Aquí, tío Aunque para Petra Era me Obviamente Vale Trico Y Bunelvin Vamos Ay, nos enseña Lo de capturar Y todo eso Qué pesada es Una de Pachi Poniendo pokés De quinta gen Cuando estás jugando Un juego de tercero Que sí, ahora Que sí La dejamos plantada Hace esto, Pachi Y tal Sí, sí, sí Venga, anda Vamos Venga Vale, no Podemos capturar aquí, chicos Vale Ruta 103 Aquí podemos capturar Lo malo Es que después Allá a la derecha No podremos capturar ¿Vale? Aquí puede salir Un tipo de agua Bueno O tal Y nos sale un Spirou De pinga Y nos sale un Spirou De pinga Tío De pinga De verdad No nos vale Para absolutamente Nada Este La peor ave de canto Obviamente A ver Sí Para el segundo gym Nos puede servir No sé si me llega A evolucionar Para el segundo Porque aquí El segundo gym Es muy difícil Porque lo tienen Como todo medido Para que no tengas Pájaros ya evolucionados El mejor Poké tipo volador Según Bulbaker Evoluciona al 20 Y el level cap Del segundo gym Es 19 Es que son unos perros Aquí O sea Esta round Está hecha Para que el segundo gym Sea un infierno Porque él tiene Un hariyama ilegal A no ser Que se haga un trato Con el chat No No negocio Con terroristas No negocio No, 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 no Yo no negocio Con terroristas ¿Quién quiere ser El Spirou este? Pinga Bastante pingoso La verdad Es Nibi Ah, es Nibi Es verdad Lo tenías que ser tú El otro Bueno, da igual Te dejamos evolucionar A cambio de etiquetarte Cinco vidas En dos horas Joder A ver Vista lince Espectacular Y neutro Bueno Siete Ojalá en esta round Evolucionara al 15 Este O al 16 Ataque de furia El dos gym Con un meditite Sustituto Puño certero No, pero casi Con el hariyama Eh, y tiene picotazo Bueno, menos mal Sí Es que no sabía Qué ponerle Para los Pokémon Pero bueno Mañana le pongo Unos cuadraditos O algo Si nos invitas Un día Bueno, me salís muy caros Si venís todos Ya solo Si venís todos Los del Discord Me salís muy caros Que hay mucha gente Ya ahí Lo de que este chat En mitad del nombre Del juego Me está dando todo terrible Ya, es que Pero dónde lo pongo Chicos Mira, queréis que ponga Un segundo Queréis que ponga aquí El chat Y dejamos menos sitio Para los Pokémon ¿Lo preferís? ¿Ah, sí? Sí Chicos ¿Os dais cuenta? Un segundo ¿Os dais cuenta Que controláis el stream Pero literalmente A vuestro antojo? Esto es espectacular O sea Se hace lo que vosotros queréis Yo hago trato De cuatro horas Por cada vida Negativas Y ese Jim Si te mata Todo ese equipo Las muertes Cuentan la mitad De vidas De vez De seis muertes A tres muertes Bueno Antonio está literalmente Cambiando las reglas Del bloque Ya Como tiene que ser Que te pagamos Antonio está Poniendo normas Él solo Qué barbaridad Qué barbaridad Venga Continuamos Vas a regalar 300 subs Chicos Si os acordáis De Bueno De algún sitio Donde me den Una buena ¡Ay! Qué bonito este juego Tío Que me den Alguna buena MT O algo así Ya sabéis Me tenéis que ayudar ¿Vale? No me seáis ratas Y ayudadme Os lo pido por favor Venga Vamos a capturar aquí Capturita 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 Es que ya empieza Tío Ya empieza Ya empieza Tío Ya empieza La mala suerte De todos los loques Macho Bueno Como sea Si es extensible Fuck Llego menos De donde Es que Si pierdo Antes que fuera Es una vergüenza Electrodela Todos débiles Al roca Volando Eh A ver Como que A ver Carlo Es débil Al roca Horfu Es débil Al roca Pero ¿Por qué dices Tonterías? No es Lo bueno Que tengo Un Butterfree Bueno Butterfree Si que lo tengo Para Para Marcial Lo malo Lo malo Que claro Tendrán ataque Roca No Los pedazo De perros ¿No? Vale Carlo No lo mates No le hagas Crítico No le hagas Crítico Vale Se refiere Se refiere Se refiere Débiles A Die White Johnson La roca Es que Todos somos Débiles A la roca Gente Le he visto Esos brazos Venga ¿Quién quiere ser Un Butterfree Gente Bastante Bueno Grande Lara Lara Vas a ser titular En muchos momentos De hecho Lo voy a evolucionar Ya Aunque no lo pueda usar Lo dejamos en el PC Grande Lara Ya me tatué Sí Lo que pasa es que No os lo puedo enseñar Chicos Es para chupender Aunque no esté ¿El qué? Por fortaleza ¿No? Claro que me tatué Chicos ¿A qué nivel Evoluciona Butterfree? Defensa férrea Defensa férrea Bueno en ataque físico Malo en defensa especial Ay Dios Qué barbaridad Bueno en ataque físico Tío Es espectacular Lo de mi suerte Es increíble Al 10 Grande Lara A ver si aprende Vendaval O así Creo que va a aprender Vendaval Lo que pasa es que tengo que cerrar El juego un momento Chicos Y va a tener ojo compuesto Y va a aprender Vendaval ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Confusión Volando Para marcial Eh Es que mira 13 de ataque físico Tío Y no aprende A ir afilado Ni nada Tornado Bueno Bueno Yo qué sé Tío Cinco horas De extensible ¿Queréis parar De negociar Cosas Literalmente absurdas Para el extensible Podéis parar Cromolente Bue Chicos Así está Lara No es mala habilidad Cromolente Aumenta la potencia Los movimientos Son poco eficaces Muy roto A ver Una cosa El equipo De Un segundo El equipo De marcial Tiene Uno Solo tiene Dos ataques Roca El equipo De marcial Cuidado a Lara Contra marcial Se la va a sacar Se la va a sacar Lara Contra marcial Ya veréis Cromolente No confundir Con cromo ¿Qué es cromo Acabas de decir Cromolente Potencia ¿Qué? Los movimientos Poco eficaces Ya Puros caramelos Raro Con guía Nada Esto es espectacular Mañana le hago Aquí un huequito A los poques Vale gente Les pongo aquí Unas Unos cuadraditos O algo Vale Es que hoy me levanté No En serio Pues tú te decís No No chambeas Te rascas los cojones No haces nada Me levanté a las 8 de la mañana Hoy 8 de la mañana Hasta la Hasta las 11 y media Estuve aquí Me fui a entrenar Volví Grabé vídeo Comí Y abrí directo O sea literalmente No paro todo el día Y entrené como un campeón Mírate el bracito Ya Va cogiendo forma Otra vez Volando Vale Bunelvi La próxima vez Que hagas fotopis Por en enlace A Lonely Es verdad chicos O sea Subo una foto A Instagram Subo una foto A Instagram Totalmente Inocente De yo en el gimnasio En calcetines Porque cuando entreno pierna Me quito los tenis Para hacer Sentadilla y tal Y zancadas Y todo eso Prefiero entrenar de scalp Bueno La de No 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 La de respuestas Que tuve de Pero quítate los calcetines Que ricos pies Sin sentido Sin sentido Me voy a abrir Me voy a abrir una página Solo de pies ¿Creéis que ganaría pasta chicos? No tengo los pies feos yo O sea No tengo los pies feos Con calcetín Sin calcetín Vale dinero eso Y yo esperando Gracias por ese No quiero verlos Los tengo bonitos Yo creo Megagotar Carlo Ya Grande Carlo Grande Carlo ¿Qué talla usas? 41 Tengo el pie pequeño La verdad Bueno Normal ¿no? Pibes ¿Qué talla usáis? Sentred ¿Este puede tener algo volador? No creo ¿no? Ahora Ataque aéreo 44 40 45 45 Horfu Bueno No porque no está Daykant Daykant que talla usaba chicos 50 o algo así ¿no? Pie 66 Tienes empeine peludo de hobbit Eso da pasta No Tengo los pies De un bebé O sea No tengo ni un pelo En los pies 43 43 Teniendo 20 años No me digáis eso No me digáis que tenéis 20 años menos que yo Porque me hunde ¿Entendéis? Me hunde Nachi No pregunto a las pibas Porque no me puedo comparar A los pies de las pibas Por eso pregunté pibes Por si mi pie era grande o pequeño En comparación al suyo Las chicas suelen descansar Level cap Ah no 16 Vale vale Nada 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 16 16 Estoy yo un poco cuajado Como de costumbre ¿Cuándo no nos tenemos Que meter contigo? Eres como Quaxmite De padre de familia Pareces 30 Pero tiene 60 Pues que no puedo usar Ese Pokémon en el gimnasio Bueno ni en el tramo Vale O sea Si ahora por ejemplo Trico Sube el 17 Ya no lo podría usar Hasta después de Petra Vale Porque si no Podría ponerme A Trico al 30 Usarlo en todo el tramo Y no en el gimnasio ¿Sabes? Va Es que este juego Es el perfecto De verdad Es que no me canso De decirlo macho Es que este juego Es la perfección absoluta No me ves perro Vallitas 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 Claro Se queda vetado Y va al PC Si esta ruta Es la misma Chicos Grande Antonio Yo tengo 23 años Y mi ídolo Es casi como Mi abuelo Y mi ídolo Es Pachi Te voy a meternos conmigo Tío Es increíble Eh Muchas gracias Antonio Pero Es nueva ruta Eh Es nueva ruta Esto No Gallade Lo del Rals Macho Que nunca lo puedo Capturar Es increíble Tío Nunca lo puedo Capturar Tío Que barbaridad Y macho Con lo bien Que viene la carta De Gardo Porque ruta nueva Es ahora ¿No? ¿Y esta escena qué? ¿Qué me habláis de? O sea Esto es cine absoluto Chicos Mirad esto Encontrarme una escena así En Escarlata y Púrpura No lo hay No la hay Es que este juego es increíble En una 3DS Veíamos esto Tío Espectacular Que sí Aura Que sí Ah Esto no es ruta nueva Nunca ¿Por qué hablas de turo? Profesor de homenaje Turo es nuestra religión Chicos Un escenón para ti Es ver cuatro mariposas volando Hombre Hay que entender En la época que se hizo En la 3DS Bobo Aquí me dan la caña Por aquí ¿O no? Me suena que nos la dan ¿No? Y puedo pescar ahí ¿O no? En azuliza Aquí podéis hacer la broma De En petalia En aromón Es que sois un pedazo de ratas Es que de verdad Creo que no hay comunidad de Twitch Con más ratones que aquí Tío Es que es increíble De verdad Qué ganas tengo De que tengáis los emotes Todos nuevos Para poner ratas Todo el rato en el chat Tío De verdad Qué ganas tengo De que los tengáis De hecho igual Los pongo a hacer Es el extensible Ya Ahí viene Blasco En Sevilla En Sevilla En Jaén En Murcia Me dan la caña En Murcia Gente Ay mira Blasco Y después con el Mega Mega Galate El perro Sabéis que esta escena Puede salir Shiny Los dos Pokémon Tanto el de Blasco Como el Como el Ralt Salvaje Tengo un short de eso Y lo sabéis por mí ¿Verdad? Por mi short De nada chavales De nada chavales La verdad no Que si Blasco Que vas a capturar Un Ralt Pedazo de perro Que si Eh ¿Por qué a Blasco? Porque en los En Esmeralda Y así tenía Tenía un Gardevoir ¿No? ¿Por qué le cambiarían A Gallade? Pachi ¿Sabías que hay Una ROM de GBA Que narra La historia De Pokémon Esmeralda Desde la perspectiva De Blasco Y pinta Bastante bien Se llama Pokémon Wall-E Quest Eh ¿En serio? Quiero jugar a eso Qué buena pinta ¿No? Bueno ya me voy Suerte Pachi Yo confío Que te lo pases Con cero muertes Grande Antonio Un besazo Gracias por todos los bits Tío Muchas gracias Sí ahora ya le digo Gallade Por culpa de Gallade Para que no tuviera Que elegir Entre dos Solo está en inglés Buah pues en cuanto La traduzcan La jugamos Hostia Tiene muy buena pinta Será O sea Es una especie Como la del Team Rocket ¿No? Es que en verdad Podían hacer Juegos así Tío Que jugaras Desde la perspectiva De Blasco Eh De N A lo mejor Imaginaros Un Hack Room Que juegue siendo N Sería espectacular Tío Pero espectacular Ojalá hagan eso Tío Ojalá La ROM Del Team Rocket Ayude A que más gente Haga esas cosas Porque está guapo Es muy original Se sale mucho De lo típico Y triunfan Yo creo Hostia La de Blasco En cuanto esté en español Yo no estoy jugando Con la Carisma 36 Y pinta bien Ahora viene El Mega Chachi Este o no Vale Aquí sí hay captura Ruta 104 Creo que puede salir Eh Budeu Aquí ¿Verdad? Por favor Budeu Tío Budeu 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 Por favor Por favor Para Petra Bueno Barracuda Barras duras Barracuda Barras duras Lo que pasa Que evoluciona Con piedra hoja ¿Verdad? Recurrente Uno Dos Tres Cuatro ¡Cinco! Pega eh ¡Vamos Lara! ¡Demuestra! Mini No le voy a poner Mini Pachis de mote Y no sé si me acierta ¡Oye! De verdad Ese autor Te puedes capturar Por favor ¡Oye! Barracuda Bueno Crítico Oye En serio Confusión chiquita ¿Vale? Del 20 Al 12 Es que antes Me dio crítico A ver Lo capturo Lo capturo Lo capturo Se tiene que capturar Tío En vida roja ¡Ah! No, 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 no Es que A Horfu Vale Tenemos una oportunidad Oye Por favor Es un ese autor Tío Por favor Tío ¡Ni un toque! ¡Ni un toque! No me hará cinco ahora, ¿no? No, no me mata Ostras Los huevos de Pachi Redonditos Y blanquitos Oye Pues nada Eh Sin sentido Sin sentido Pues nada Un Exegutor Bueno, un Exegut Con cuatro Pokeballs En rojo Y ni un toque A tomar por culo Y se la suda Y le suda los cojones, tío Y dijo Y no me capturo Y me suda los cojones Sin sentido Eh Aquí no hay tiembra Puedes cambiar La Jolly Se lo cambié Antes No se le cambió Ah, y antes se lo cambié Después se lo cambio, tío Se lo cambié Antes, tío Tiene 90 De ratio de captura Y eso es mucho o poco Tío, estaba en rojo A nivel A nivel que estaba 8 Es mala suerte Pero O sea Mucho para capturarse O mucho para no capturarse Para capturarse Espectacular La suerte de patch 66 Chicos, ya empieza A ver en el bosque Lo que nos sale, tío Voy a poner a todos al 10 A ver en el bosque Lo que nos sale Doble o fetón Es una basura Vale 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 Es bueno Para Petra Ok Me hace drenador A sacarlos, boludo Me vuelve a hacer drenador A sacarlos, boludo Desarrollo Puede tener la piedra solar equipada Petilil, por favor Y el hijo de su madre de Rolls No va a volver salir Puto lloro por Osat ¿Quién quiere ser el Petilil? Te da uno de energía al Pokémon activo ¿Quién quiere ser el Petilil? No lo quiere nadie Nadie quiere ser un Lilligan Grande, Goski Y no trae equipada la piedra Chicos Obviamente ¿Cómo voy a tener yo suerte? ¿Y naturaleza? Vale Buena naturaleza, eh Buena naturaleza, chicos Malo ataque físico Buena defensa especial Ok Es verdad Tengo que llevar a Horfu de primero Por la recogida ¿Os imagináis que recoja la piedra solar? Sería Sería histórico O sea, sería Histórico Ay, se salió un Teilo para Ay, para el Marcial, tío Si sale la piedra media horita al directo Eh, Pachi Si metes un crítico Tres horas sales sensible Si haces un ataque super eficaz Media hora Pedazo de rata soy De verdad Vale Vale ¿Qué es esto? Si, paralizo un Pokémon enemigo Más dos horas Sí, sí Ir poniendo las normas ahí Las que queráis, eh Las que vosotros queráis, chicos Por cada lloro Diez minutos Sí, se viene combatito, ¿no? Pero no es muy difícil este combate, ¿no? Espero Me voy a agotar Bien Esporo le aprende solo las setas Ya, ¿y por qué Venusaur no aprende Spora? O sea Es que los Pokémon que aprenden sonífero Podrían aprender Spora, ¿no? Digo yo, es exactamente lo mismo Es que en verdad Somnífero y Spora Son el mismo ataque Pachi Si por cada Pokémon que te muera Tienes que ir a un nivel por debajo Si no estaría roto Es que en sí El movimiento Spora está roto No podría No puede tener 100 de precisión O sea No puedes dormir siempre que quieras a un rival No puedes Es que Debería ser ilegal, tío A ver cómo pega a Horfu Grande Horfu A ver cómo le pegan a Horfu Bueno Bueno, 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 bueno Ay, 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 ay Cuidado, ¿eh? No tendrá culmillo ignio y nada así, ¿no? Pero lo mato, ¿no? De me agotar ¡Grande, Carlos! Grande En biología hay setas que petan insectos Cuando mueren en las esporas Para iniciar el ciclo Niña otra vez ¡Dragoaliento! ¡Volando! Ay, 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 ay ¡Dragoaliento, chavales! Para paralizar Carlos de pendiente La verdad es que sí, ¿eh? ¡Numel! Ay, no puse el combate fijo Debería ponerlo, chicos Hostia, Numel me hace un hijo, ¿eh? Eh, Numel me hace un hijo, ¿eh? Hostia Me hace un hijo, Numel Espera ¿Numel es fuego puro? O ya es tierra Dime que es tierra, por favor Vale, es fuego-tierra Le pego neutro con planta Eh, le voy a hacer ¡Dragoaliento primero! Porque soy más rápido A ver si lo paralizo ¡Vamos! ¡Volando! ¡Nada, nada! Lo mato de Megagotar Carlos va loco, ¿eh, chicos? ¡No lo mato! ¡No critico! ¡No, no, 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 no! Pego más con Dragoaliento que con Megagotar Sí, ¿no? ¡Sí, mato, chicos! ¡Confíen en Carlos! ¡Confíen en Carlos, hombre! ¡Vamos volando con Carlos, chavales! ¡Uf! Es que tiene un numel, tío Claro, para el tipo fuego Nos destroza el tipo fuego, claro Me perdona la vida, dice Anda, anda, anda Anda, anda Dome Eh, Dome Con un Pokehex El best juego de Pokémon No es discutible ¡No es discutible! ¿Y eso qué es? Un programita para editar la partida Eh, va, nos ponemos todos al 11 Es que Horfu me da tan poca confianza, chicos Ataque Furia Madre de Dios Lara al 11 Grande, Goski Vale Eh, ah, el combate fijo Lo tengo que poner, ¿no? Hostia, con combate fijo Es muy difícil, eh, chicos Vale Eter ¿Qué más podía salir aquí? Slakot Me baneríais a Slakot, chicos Si me llega a salir Es el Risin Rubí No es el Rubí Omega base Uy, Tristana No te habría visto Bien Si Claramente O sea, no dudáis No dudáis ¿Qué cambia? Pues que hay mucha más dificultad O sea, por ejemplo Petra ya tiene 6 Pokémon en el equipo Eh, chicos Una duda ¿Detrás de esta casa puedo capturar? Porque en algunos lo que se puede Lo que vosotros digáis, eh ¿Puedo capturar o no? No, no Llevo un sombrero nuevo A ver, en serio ¿Capturo o no? Porque en... Vaya, Melo Porque algunas veces Eh... Se captura, ¿sabes? Por ejemplo En la Nutdoll Dick Se podía Capturamos Venga Capturamos, chicos Que tengo un Pokémon por ruta, además Venga, vamos Va, 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 va Primero Pokémon de ruta Para esta... Para esta basura Es que no capturaba, tío ¿A qué nivel evoluciona esto? ¿A qué nivel evoluciona? Dime que lo tengo para Marcial, por favor Al 18, vale Lo tenemos para Marcial Por lo menos, tío Menos mal Reflejo Pantallero Y pantalla de luz Es increíble Vale Vale, es boludo Perfecto Vale, pega, eh Voy a sacar a Lara Que va a aguantar todo lo que me haga Ahora es cuando tiene Puño Fuego Con Puño Ferre Vale Eh, pues pega, eh Ah, crítico Vale, vale Bolsa Tuki Tuki Vamos Ni un toque, tío Ni un toque ¿Qué pasa en este juego con las capturas, tío? Gracias Es un poke que tú estás capturando ¿Cómo va a tener Puño Férreo? ¿Quién quiere el mote de este? ¿Quién quiere el mote de este? Michio Vale Vale Ok A ver Enjambre Malo en ataque Ay, de verdad, tío Estoy harto ya, eh Joder, acabamos de empezar en lo que estoy harto ya Estoy harto, tío Qué asco Todas naturalezas malas, tío Todas Todas malas, tío Golpe aéreo Pues Así está Ledian, chicos Polvo veneno Me compensa No 75 además No Somníferos sí Somníferos sí Le vamos a quitar defensa Podría evolucionar Snivy También os lo digo Bofetón Lodo Baja precisión Se lo voy a enseñar por si acaso Vale Ay, mirad lo que salía, tío Que evoluciona por amistad Joder Budeo Y me sale un Lediva, tío Y me sale un Lediva, tío Es que lo De verdad Fijaros el cambio De un Lediva A un Roselia, tío Que tendría ya a Roselia ahora Porque me pongo a caminar Y es la felicidad solo Voy Ay, este también Para Petra, chicos Joder Tenía un Azumarril también Y para Marcial Qué mala suerte Con las capturas, tío Voy a curar Porque hay combate doble En el puente Contra dos niñas del infierno Bueno, queda mal así La Yout, ¿no, gente? Aquí los pokés caben bien El chat Las vidas Qué malísima suerte Con las capturas Sí, a vosotros Da muchísima pena ¿Verdad? Espero que algún Pokémon De este saque la carisma Que lleva dentro Y se convierta En el MVP de la serie Por favor Zuki No estoy molesto Siempre, hombre Lo que pasa Que los de Twitch Me sacan Me sacan los demonios De dentro Chicos Lo que veis en el layout Son nuestros guerreros Tío Es lo que hay Vamos a confiar en ellos Somos el Madrid Como Mbappé Vamos a confiar en ellos Vale, ahora toca Combate doble arriba En el puente Y ya Más capturas tenemos A ver si tenemos suerte Tío Combatito doble aquí Bueno, también os digo Menos mal Que salió Lediva Y no Y no Budeo Porque si no Ibais a empezar A decir Que Roselia Es ilegal Que no sé qué Bueno Yo personalmente Tengo aquí para que me insulte Así que win-win Hostia Tienen cuatro ¿Eh? ¿Y a qué nivel? Vale Al diez Tornadito Drago aliento Madre mía Lara Va volando Volando Y drago aliento De Carlo ¿Paralizas? Paralizas siempre Carlo No se paraliza Pero me hace burbuja Bueno Cotoní Tuki Tuki A tu ca... No, Lara va volando Literalmente volando Si se te crashea el juego Añades dos horas Podéis parar de poner Reglas absurdas Y Petilil Bueno Tornadito Drago aliento Lara Turboner Ausente Y todas las stats Con Lara Únicamente en el equipo Te pasa el juego Espero que me dé suerte Lara, la verdad Lo malo que contra Petra No lo puedo usar Pero contra Marcial Va a ser el MVP ¡Carlo quiere aprender Doble patada! Bueno Carlo va Absolutamente Demente Es rubio mega Ulrich Bien Bien, bien, bien Nah Muy facilito este combate Chicos La prende ¿Vale? Os calláis la boquita Eh Chavales Este hombre me da la caña Sí 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 ¿Sabéis que ya caí en esto, no? ¿Sabéis que ya me lo hicisteis, no? En esto ¿Sabéis que no vuelvo a caer en esto, no? Ratas Pelea con dos Baskuling Que están locos Y la primera vez caí En la Nudlow League Casi me Casi me repea el tío ¿Qué me das tú? Vale Si son chiquitos Ay, Aura Es muy pesado, eh Mañana sale Sealscon Ojalá Si mañana sale Sealscon Buah, es que ojalá, tío No os podría describir con palabras La alegría que tendría Si mañana sale Sealscon 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 Sumas cinco horas al extensible Mañana sale Sealscon ¿Qué sois? De verdad, eh Sois tan idiotas, tío Sealscon Sealscon Seals... Seals... Sealsong La secuela de Hollow Knight Efectivamente Uno de mis juegos favoritos ¿Sabéis que Hollow Knight Me ayudó a salir de una... Bueno, no digo depresión Porque no fui diagnosticado, ¿no? Pero estaba en un momento Muy malo de mi vida Y Hollow Knight Me ayudó mucho, tío Me ayudó mucho I'm... Hi Sorry A ver, no lo baneéis, eh Quiero leer lo que dice Hola, lo siento Pero el español no es mi primer idioma Llevo un tiempo viendo tu stream Y creo que eres un streamer prometedor Y con un futuro brillante por delante Espero que te vuelva el más famoso En mi país Saludos desde Albacete Grande D-Long Thank you very much Bip y bang Bip y bang Nada, que bien me lo paso aquí con vosotros, chicos De verdad Me alegráis las tardes, tío Que sois tan bobos, tío Sois tan bobos que me alegráis las tardes, tío Es espectacular Y este tipo plan... Bueno, 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 bueno Acaba de cambiar completamente el bloque Corte tipo plan Te lo puede aprender Horfu Increíble que un hueco te haya sacado de la depresión Eh... ¿Por qué pones carret y violets y estafiro? Para el algoritmo, perro Y... Nada, los demás no, ¿no? ¿Por qué? Eh... Porque Goski Tiene 11 de ataque 11 de ataque son Corte van en el gimnasio ¡Os podéis parar de poner reglas! ¿Es especial corte, no? ¿Es movimiento especial? Es planta y se trata de potencia Bueno Tu, tu, tu Pararam Vale, vamos a poner a todos al 13 ¿Vale? Level cap es 16 Creo que es de Rayano este juego Me refiero que tanto Petit Lil y Trico Son especiales Ah, vale, 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 vale Bueno, Trico ahí anda, ¿no? Este es un Nifra también Corte en este juego es tipo planta, chicos ¿Qué acabas de ver, Lisa? Literalmente que acabas de ver, Lisa Me dicen que el último gym Es todo nivel 100 con 7 Pokémon Y el último es un Deoxys 252 Mira, no hurguéis en la herida del Triloque, ¿vale? El combate más tranquilo de 100 Lara Nah, Lara va volando Sí, sí, es verdad Vale, chavales Vamos para arriba Aquí no sé si puedo capturar ahora Ruta 115 ¿Me dan la caña en esta ciudad? No, verdad Es en Azuliza Tío, si iba... Ah, os quería contar más del Hollow Knight Pues eso, tío El Hollow Knight Eh... Estaba pasando Uno de los peores momentos de mi vida Ay, de verdad De verdad ¿Puedo contar algo serio por alguna vez? ¿Me podéis escuchar, tío? ¿Me podéis escuchar, tío? No valoráis mis experiencias de vida Y soy más mayor que vosotros, tío Deberíais aprender de mi sabiduría Y de mis conocimientos De mis andaduras De mis idas y venidas en la vida, tío De verdad Pues eso Estaba pasando un muy mal momento personal Y yo todas las noches Me metía en cama con el Hollow Knight Y... Se me olvidaba todo O sea, era... Me... Me... Me ponía en el juego Y me... Me inducía a no pensar, tío Solo pensar en el juego Música El ambiente que tiene Es un juego espectacular, tío Os lo recomiendo de verdad Pero eso sí Le vais a tener que dedicar horas A aprenderlo Te vas a perder mucho y tal Pero una vez Te metes en su mundo Buah, es una locura, de verdad Es una barbaridad el Hollow Knight, tío Nueva ruta, chicos Y tenemos Omnífero ahora Así que volando Vamos para allá Primero que con derruta Doduo para... Para cuidado, eh Para Marcial Para Marcial El Blitz de Isaac Es que a mí los... ¿Cómo se llama ese tipo de juego? Que si pierdes vuelves a empezar Lara duerma la primera Lara se... A Lara le suda el coño todo, eh Lara va... Juega ella sola Lara juega ella sola No, no es Random Lock, chicos Eso, Roguelike Venga, Doduo Que me hace falta para Marcial Vamos Uno Dos Tres Volando ¿Quién quiere ser Doduo? Que se la va a sacar contra Marcial Dragons ¿Qué te me explicáis? ¿Por qué Doduo aprende vuelo? ¿Alguien me lo puede explicar? Tiene fe, por eso igual Como un dardo Bueno, si fue al PC Después lo miramos ¿Qué más podía salir de aquí? ¿Hundur? Nah Hundur no me servía Ni para Petra Ni para... Marcial Yo ya veo seis Pokémon Deberíamos limitar Solo atrapar seis Pokémon O sea Solo puedo atrapar seis Pokémon Y si atrapo el séptimo Lo tengo que liberar, ¿no? Sea el que sea Pedazo de ratas Soy Este es increíble ¡Uy! Un Shing ¡Uy! ¡Qué bien me venía Intimidación, tío! Buah Este sí que me venía bien Hombre No me veas No me veas Aquí estaban las gafas de sol Creo, ¿no? Dice Alex No, las gafas de sol Están yendo al volcán Y hay un objeto oculto aquí Vale Vale Capturida aquí Aquí puede salir la Arbitar Ni de broma, ¿no? Primero Pokémon derrota ¡Spinarak! Me evoluciona para Marcial Es bueno para Marcial, ¿eh? No está mal, ¿eh? Puedo meter Red Viscosa, creo Tiene Insomnio Esto es lo que no me deja huir No, ¿no? Electrotela no mato, ¿no? ¡Ay! ¿Qué tiene Electrotela? ¡Evoluciona el 22! Bueno, espectacular, tío Espectacular Vaya mierda Chicos, chicos, chicos Este es el equipo que tengo para Petra, ¿eh? O sea, Trico El Bunelvi Petili Espectacular Que solo dos Pokémon de Marcial Tienen tumba roja ¡Os podéis callar! Si matas a un Pokémon de ruta Más 2,5 horas ¿Quién quiere ser esta mierda? ¿Quién quiere ser esto? Literalmente nadie, ¿no? Pues le doy el mote a uno de TikTok Venga ¿Alguien de TikTok lo quiere? Mira Eh Ah, vale, mira Está Kim Primera vez en la historia Que le pongo mote a alguien de TikTok Es Ay, no sé escribir ¿Qué me pasa, tío? Tú, tú, tú Es No, aparte se lo pongo porque dijo Eh Es mi Pokémon favorito Está Kim Gente, me acaba de salir Me acaba de seguir Meliodas ¿Esto es real? ¡Meliodas! ¿Qué haces, perro? ¿No me seguías ya? ¿Eres el mismo Meliodas Que fue el Porygon del Radical Red? No creo, ¿no? Como sea el mismo Meliodas Se tuvo que hacer otra cuenta Porque Solo puedo tener el mote Si escribía por el chat Solo alguien tan tonto Como los de TikTok Querría un Spinarak Como su mote Chicos No os metáis Si alguien tiene de Pokémon favorito A un Pokémon que a vosotros no os gusta Vale En la variedad está el gusto A ver un Shiny Me podía salir un Shiny La verdad Otra mecánica nunca vista Cada... Se le muere un Pokémon Otro random muere por pena O sea Cada vez que se me muere un Pokémon Mueren dos, ¿no? No me quedan más rutas Para capturar, chicos Hostia Para Petra estoy jodido Para Petra estoy en la B Chicos Estoy pensando No me quedan más rutas No, chicos Una cosa Es imposible Que me la pase así Me va a destrozar, chicos Que tiene un Archen Omanite ¿Qué son gente? ¿Usuarios de TikTok O personas normales? Mirad el equipo Archen Omanite Tyrant Anorith Lilith Y Nousters ¡Grande Meliodas! ¡Grande Meliodas, perro! Se suscribe Con Tier 1 Sin decir nada Sin hablar por el chat Siendo uno de los héroes Del Radical Red Increíble lo de Meliodas Increíble lo de Meliodas De verdad Muchas gracias, perro Histórico Meliodas, tío A ver Estoy pensando, chicos No tengo más rutas Imposible tener más rutas ¿Verdad? Espera Aquí había un intercambio O algo así Cositas que pasan Canjeo mi carta Canjeo mi carta Captura extra Eso sin el desafío A ver Entonces es ya Petra, tío Es que no tengo nada Para Petra, chicos A ver Ah, hola Tú debes de ser el nuevo aspirante ¿Verdad? Yo soy Petra La líder de gimnasio De Ciudad Férrica Me convertí en líder Para poder aplicar Lo que había aprendido En la escuela de entrenadores Pokémon Si me derrotas en combate Te entregaré una medalla de gimnasio Como prueba de tu fuerza Acepta el desafío Cuando estés listo Estaré esperando Con impaciencia El momento en que podamos Medir nuestras fuerzas Hasta entonces Te deseo un buen viaje Es que con el equipo Que tengo, tío Vamos a levelear Y a ver que puedo hacer Pero lo veo muy mal esto Hostia, es que Velo sagrado Quince Y es dieciséis El level cap Tendrán Eps Eh, creo que todavía no Ultrapuño Misio Pues nos puede venir bien Incluso Le voy a quitar Picadura Joder Es que aparte Es bicho volador Tío Tengo a Grobile Ya, pero Grobile No va a matar Bueno, tengo Megagotar Grobile Se la tiene que sacar En este gym, tío Se la tiene que sacar Grobile En este gym, tío Es que aparte Me salió un malo Un ataque este, tío Es espectacular De verdad Le voy a quitar Pantalla de luz Bosque, amigo Quince Dieciséis Síntesis Es que el problemón El problemón Es el archen, tío Es el problema mayúsculo El archen Porque aparte tiene Rock Tom Ataque al Doble team Doble equipo Y quick attack Lo único que veo Es dormirlo Desenrollar Igual uso a Horfu De kamikaze, chicos Ojo que igual Hizo a este De kamikaze Tiene zumo No, tiene el pico Afilado Por encima Es que tengo que abrir Con Horfu Corte le pega Neutro Al archen Derribo Golpe aéreo Vale Silbato, tío Grande va a armar Perro Muchas gracias, tío Dos mesecitos Enorme Hay un ataque muy bueno Que deberían de aprender Todos sus Pokémon Salpicadura Nuestro salvador Del gym Tiene que ser él, tío Tiene que ser él, tío Lo que pasa es que tiene un anoriz También Es que tiene un anoriz Pachi sabias Que el desenrollar Duplica su potencia Si ha usado antes El rizo defensa A que lo eliminaste Post XD ¿Eso es verdad? No, no ¿Es verdad eso? Corte furia ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene? Barmar Muchas gracias, perro Otro short Literalmente Estoicismo Es que no me sirve estoicismo, tío No se lo voy a enseñar No lo sé No sé nada de Pokémon Supersónico Es que me aprenden Ataques espectaculares Es que mirad Mirad el PC Mirad lo que tengo En el PC, tío Mirad lo que tengo En el PC Es que es espectacular Esto Es que es espectacular, tío Ataque furia Y Mirad aquí Pidiéndome que le tire la puta goma Pesada Persecución Maltrato animal, sí Si es la reina de la casa Literalmente Hace lo que quiere Vale, corte Y ni lo puede aprender el Doduo, tío Es que el Doduo es una basura Oye, una cosa ¿De verdad es Pinar A que evoluciona tan tarde? Al 22 Al 22, tío Es que no tiene sentido Que evoluciona al 22 No tiene sentido Que evoluciona al 22 Tío Pues tengo que llevar A Doduo Tengo que llevar A Doduo Tengo que ir Con un Butterfree Y un Ladyba Al gimnasio Al gimnasio de Petra Es que Buah, no puedo Es que no puedo hacer nada Literalmente Sacaba el Loki Es que Qué mala suerte Tuve con las capturas No puedo capturar más Es que El Shink Era perfecto Para Para el Archen, tío Lo intimidaba Y No sé si lo One-shoteaba Pero igual Casi Tengo que ir Con este Contra el Archen Tengo que ir Con este Contra el Archen Con Mod Keep Te lo pasabas Sin cuerpos Sí Contra el Nosepass Con Zap Cannon Tengo que ir así Chicos No tengo No tengo Absolutamente Nada más Es que No tengo Nada ¿Qué más tengo? Envenenamiento Parálisis Sueño Vale Lo bueno que el Archen Tiene flaqueza Lo bueno Lo bueno Vaya equipo Llevamos al primer gimnasio Es impresionante esto Chicos En serio Lo de mi mala suerte Es histórico O sea Lo de mi mala suerte Es histórico No tiene sentido Mirad el equipo Que llevamos a Petra No tiene sentido Esta mala suerte No tiene sentido Me das aguas frescas O algo No me da nada Y no me da nada El perro Que guapo El gim de Petra En los remakes Chavales Vamos a por Petra Con el peor equipo Posible De la historia De los loques Y a ver Que pasa Que ya cambié En la Jout Ya están Todos los que van ¿Qué queréis que haga? Ay el Grovail Ay de verdad No Es que esto es increíble Ah ya tenéis el Grovail Petra Petra La que penetra Arche Corte Corte Madre mía Tío Parad Tío No No seas gilipollas Macho Parad ¿Sois bobos o qué? Joder Tío Parad Tío Que estoy en el gimnasio Vale Si no le cuelgo el somnífero El rip Ya Si no le cuelgo el somnífero El rip Vale Vale Electrotela Era Lara Desde el principio Hombre Era Lara Había que confiar en Lara Hombre Había que confiar en Lara Chicos Había que confiar en Lara Hombre Tiene viento hielo Este perro también No te subas todo Bueno lo que Bueno lo que pega Venga a tu casa Vamos Anorith Este es el problema Tiene bug bite Es que este tiene bug bite Y rock tom Tío Que le hago a este Que le hago a este Que le hago a este Tío Que le hago a este bicho Tío Es que de rock tom Me mata Lara Ahora me va a hacer picadura Será Misho Sí Sí, sí Es que Anorith Me countea Todo el team No tengo Ni un ataque Roca Ni acero Ni agua En todo el team Ni uno Ni uno solo Tío Y es que pega fuerte Aún por encima El bicho este Creo que es Misho Ultra puño Y después Goski Intentar dormirlo Y me hace tumbar rocas al cambio Venga Venga hombre Me hace tumbar rocas al cambio Tío Me hizo tumbar rocas A Gravail Te quiero Lara Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Lara Tío No te imaginas cuánto te quiero Lara De verdad 40 50 55 El team va a hacer tornado Soy más rápido que él No te despiertes No No me lo puedo creer Se despierta la primera Se despierta la primera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se despierta la primera Tío Y ahora este bicho Y ahora este Bueno tengo trago aliento ¿Y qué tiene este? Vale No tiene nada Que me pegue por dos Paraliza Vale Me mete las trampas Vale Vale Bien No me toca No me toca No me toca Vale Bien 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 Si le queda el Lilip Que tiene ácido Es que le queda Le queda el Lilip Que tiene ácido Tío Ahí viene Es que qué le hago al Lilip Tío Qué le hago al Lilip Chicos Tengo doble patada Claro Le quito poquísimo Crítico Me baja la velocidad Qué perro Me baja la velocidad Mega Agotar para curarme ¿Verdad? Sigo siendo más rápido No Pensé que lo mataba Tío Lo evito Vale 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 No pasa nada No pasa nada Lo mato Lo mato Cae 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 Caes Vamos Le queda el No Spass Le queda el No Spass No tiene nada para mí No tiene nada No tiene nada Chicos Como digáis que tuve suerte Como digáis que tuve suerte Cuando el Anorith Se despertó Turno 1 Y me hizo Tumba rocas al cambio Cuando tenía Grobel en campo Os pego un puñetazo Os pego un puñetazo ¿Qué tiene? La Citrus Vale Me va a hacer Zap Cannon No me mata Zap Cannon Ah no Me hace Tumba rocas Nada 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 Lo pasamos Nos lo pasamos Con este equipo de pinga No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con el peor equipo del mundo Tío Para Petra Con 3 bichos 2 bichos Un volador Madre mía Tío Y aún por encima Con mala suerte Aún por encima Con mala suerte Encima Sí Murió Lara Murió Lara Murió Dodú Lara Dodú Y Lediba ¿No? No Lara Dodú No Dodú no Vale Horfu A ver El que más me jode Es Lara Sin duda Es que chicos Mírate el equipo Con el que fui O sea Un volador Y dos bichos O sea Un volador Que le pegan por dos Y dos que le pegan por cuatro Es histórico Que me haya pasado el gimnasio Es histórico Que me haya pasado el gym Todos tenían Bayaranja Es el único item Que tenía Históricos de gimnasio Chicos Vale Primera medalla A ver Tuki Tuki ¿Por qué puse 27? Puse 27 Ay la cuajadinha Que llevo Chicos Ay la cuajada Gente Me dejó mal Petra Me dejó tocado Petra Chicos Este intento de trampas Merece Bueno Estoy Estoy medianamente feliz Chicos Porque más no podíamos hacer O sea Más creo que no pudimos hacer Se van a la caja Horfu Lara Tío Joder Lara Era nuestra religión Literalmente Os reís Pero si Lara Sin Lara Este gym No nos lo pasábamos Sin Lara Este gym No nos lo pasábamos Porque el Archen No nos lo íbamos a bajar Más nos bajábamos Al Archen De hecho ahora tengo Es que tengo 5 Pokés No tengo No tengo ni Ni 6 Es espectacular No, sí Carlos se la sacó Absolutamente Petra sí o no Petra sí Petra sí La única que no De esta región Es Candela Porque Esa te arruina la vida Chaval Eso te arruinó la vida Van Carlos Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga tío